Caja de Pandora se desplazó al centro de convenciones donde se realizó el foro Cómo derrotar la corrupción en el eje cafetero. Este evento fue promovido por el Movimiento Político Compromiso Ciudadano y en él participaron personajes como Sergio Fajardo, excandidato presidencial y el senador de la República, Antanas Mocos. En el foro se abordaron temas que hicieron referencia a cómo se debe gobernar, herramientas para combatir la corrupción y la educación como motor de transformación. Por otro lado, jóvenes pertenecientes al Movimiento Compromiso Ciudadano contextualizaron a los asistentes sobre el panorama de corrupción que aqueja actualmente a los tres departamentos que conforman el eje cafetero. Abraham Gallego se refirió a esta problemática en el Quindío. Sin duda alguna, yo creo que es una percepción de todos los quindianos y armenios. Las dificultades son muchísimas, muchísimas. Hace muy poco fue la situación que tuvimos del agua y los recursos son escasos, son muy, muy escasos a tantas, tantas dificultades. Entonces, frente a eso hay que seguir trabajando y elegir buenas personas que vayan a gobernar con transparencia, para hacer rendir esos recursos, para que no tengamos en un mismo periodo dos, tres alcaldes, porque eso, sin duda alguna, retrasa los procesos que necesitamos para nuestro departamento. Rosa Inés Ospina, presidenta de la Junta Directiva de la organización Transparencia por Colombia, abrió el foro hablando sobre las principales causas de la corrupción, sus índices en el país y las diferentes formas en que se manifiesta, así como algunos factores que posiblemente podrían ayudar a mitigar tal situación, entre ellos la sanción social, en la cual tiene participación la ciudadanía. Toda la forma en que el sistema político está funcionando en Colombia es bastante perversa, se necesita mucha plata para llegar al poder y luego esa plata hay que devolverla con favores, con nombramientos, con contratos amañados, con contratos a dedo. Esa es una de las principales causas y junto a esa está precisamente en el que la política no participa más de la mitad de la población. La mitad de la población somos mujeres y las mujeres no estamos participando debidamente en la política. El exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, se encontraba acompañado por Rubén Fernández, exgerente del programa Antioquia Legal y por Clara Luz Mejía, exsecretaria general de la Gobernación durante su mandato. Su discurso hizo énfasis en el éxito del programa Antioquia Legal y la importancia de voluntad política para cambiar la corrupción de raíz. Además, se refirió a la situación política del Quindío como una vergüenza en todos los sentidos. Que en el fondo, la lucha contra la corrupción es una lucha por la ética, que cada persona sea responsable, que haya un sentido del bien común, que lo común no se convierta en particular y eso tiene que ver con la educación. Esa es una forma de hacer un aporte y tenemos material que se puede consultar, que se puede avanzar, pero educar, 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 educar todo el tiempo para ser mejores ciudadanos, ciudadanas y mejores políticos. El evento lo cerró el exalcalde de Bogotá y hoy senador Antanas Mokus, quien fue evasionado por el público durante su intervención, la cual estuvo titulada Cultura Ciudadana en la lucha contra la corrupción. Mokus le respondió a Caja de Pandora cómo puede cambiar la mentalidad de los colombianos en cuanto a la falta de confianza hacia los políticos en el país. Hay que encontrar como eventos sorpresivos. Por ejemplo, alguien corrupto puede haber hecho una acción buena y vale la pena hacerle bulla de la buena a esa acción. Ahora, la censura social hay que seguirla aplicando, pero no con la hazaña o el odio con que se aplica. O sea, hay que ponerle pedagogía.